Este no es lo que usted, la quiere con hoy, su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, la acaricio sube, le quiero confesar, no importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención, es que no aguanto la ganada, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo no me lo, es que no aguanto la ganada, dame un chance, no me importa que usted sea mayor que yo, oye, que quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones, eres mayor que yo, oye, que quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones, avanza, vamos, no hay negra, no te bla bla bla, suelta la cartera pa' la cama con el cha ya ya, te miro y me mira, te me pego pero no haces na', dime por qué, por qué, ¿Cómo? Ya te ingresas porstop la pooja, su cara no lo fica, y-uh, uh, me hace como el avea, llega a más lado, visto al mundo saliheyla, guchea, chulea, comodo arir un beso y se paquea, queso, beso con qué se come con queso, esto es un proceso sin gras rescate, sopa el viso, tú sabes que dile a comer, oh mi voz tiene peso, el perro quiere un hueso, ah, usa a dame un beso, Fuimos acá de la puerta, que tú eres tremenda gata Compártelo ya, compártelo Ahora se ponga hacia la bata Dejé muerto de lata, te voy a dar con la culata No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y yo mal interprete mi intención Es que no aguanto la ganada Por eso hoy he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta, ya dímelo Es que no aguanto la ganada Dame un chance Yo soy un tigre, por la edad no miras el Caribe Prueba de meridios con meridios sin fuego en el Caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cizañe ¡Azota! Porque tengo el estilo que es cariño Porque calle todo va a burlar y yo La gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media guía Se la cuenta de lo contrario Lo que yo que yo tengo es la capacidad que un joven requiere Si no sale y te engañan y yo El chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que se pade Con calma los colores Porque tengo el estilo que es cariño Y de calle el vocabulario La gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media guía Se la cuenta de lo contrario Lo que yo que yo tengo es la capacidad que un joven requiere Sin lugar al intermediario Dame un chance Dale cuarentona Con tu corta y el roncona Suena la campana que ya visitó la lona Ojetona Como en la cama de la rincona Que ella tiene veinte pero se parece a Yona Maratrona Con ese corte y embolona Tráigame la linda Si no es la cola Maratrona Guapitola Y si tu gato tenga ola Díselo Yona Yona que sobre la pista mami ¡Díselo Yona que sobre la pista mami! Gracias.